No pasa nada, cálmese, relájese, se pondrá bien. Hemos sido más listos, logramos nuestros objetivos. ¡Son los robots! ¡Han pirateado los protocolos de seguridad! ¡Subieron los explosivos a bordo! ¡Suscríbete al canal! Ya he estado aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles. Créame, ellos lo hacen con usted. El derribo es otra de sus ciberaptitudes. Pruébela en esos robots. ¡Ojo al flanco! ¡Vienen por las ventanas! ¡Bien! Le está cogiendo el tránsito. ¡No! Preste atención a los civiles. ¡Van en loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esos robots! ¡Ojo al flanco! ¡Vienen por las ventanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Hola, Hendrix. ¿Dónde estábamos? 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 ¿Dónde estábamos?